Seguimos un poquito más bailando, esto se llama amor cibernético, de mitad de la banda Y son así, cuando quieran maestro Dale, dale, con la computadora ya no puedo acercarla ¡Y el grito de las primas! Es cuando se me llaman, esperando tu mamá en la cama A ver que no fuma tu manía Dice, conmigo se me siente, porque soy el único que la compre ¡Y no aguanto la tentación cada vez que te veo, es una obsesión Es que no se te detiene nada Dice, me quiero que te quita, me quita Me quita, me quita, me quita, me quita, me quita Cada vez que me armas Y como dice, dale, con la computadora ya no puedo acercarla Dale, dale, con la forma, gente Y no aguanto la tentación cada vez que te veo, es una obsesión Es que a mi gente me mata, cuando escriben cosas y vas a tratar ¡Y solo quiero verte! Dale, que se puede despederte Muchas cositas, no puedo hacerte Es que te quiero conmigo Yo quiero tu cara, no sé si estoy sentido ¡Y también te desea, pa' que se la vea Mi cámara se apaga y empieza la pelea Me gusta los pueblos, no te pones fiel ¡Y también me suena, no creo que sea así! ¡Aguanto la tentación cada vez que te veo, es una obsesión! ¡Dice, me quita, me quita, me quita, me quita, me quita ¡Y también te desea, me quita, me quita, me quita, me quita, me quita, me quita ¡Y también te desea, me quita, me quita, me quita, me quita Dale, dale, con la mano, bien, arriba, hacemos palmas, arriba, las palmas, las palmas ¡Y ahora sí! ¡Gracias!